Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además, apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Iniciando directo. Desde las profundidades del foso de Paldea. Hasta tu ano. Vale, esto por un lado, esto por el otro. Esto está conectado, sí, lo está. Se me escucha bien, perfecto. Pues, hola a todos y bienvenidos al siguiente capítulo de Casi me cargo el micro. Al siguiente capítulo de Pokémon Escarlata. Hace un rato, un par de horitas, hemos... Bueno, tres horas y cuarto exactamente. Hemos terminado la liga Pokémon. Bueno, digamos, el alto mando. Y ahora vamos a enfrentarnos a... ¿Cómo se llama esta mujer? A ver, Sajita, que por cierto, por si no lo sabéis, Sajita es flecha. ¿Quieres afrontar la prueba final del examen de campeonato? Sí. No lo he escuchado yo nunca en castellano, así que no sé si es Sajita... No sé si es Sajita, si es Sajita, si es Sajita... No tengo ni Flower Power, pero bueno, es flecha. ¡Qué bonita es la liga, eh! Me mola, me mola bastante. Bienvenido, Gridderlor. Es un placer reencontrarme contigo aquí, en la cumbre de la liga Pokémon. La prueba final consiste en un combate contra mí, la supercampeona. Para probar, solo has de vencerme. Aunque antes de que comencemos, debo presentarte mis disculpas. Pese a ser la presidenta de la liga Pokémon, tengo un defecto terrible. Y es que soy incapaz de hacer cualquier tipo de confesión en los combates. Y quizá, debido a este defecto mío, últimamente no hemos tenido ningún aprobado. Pero al igual que la campeona Mencía hizo en su momento, es posible que tú seas capaz de desafiar la lógica. ¿Estás preparado? Voy a comprobar tu talento, de primera mano. ¡Ojo! 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 ¡El supercampeona Sajita te desafía! Me congratularía sobre manera que fueses capaz de vencerme y de honorarte como campeón. Vale, Spazra. Vamos a empezar ya... ¡Venga, va, va, va! ¡Hola! ¡Vipex, cómo estás! ¡Bienvenidísimo! Vamos a empezar ya, directo, con... Esperando a que no muera, mi queridísimo Bulwerd. Y vamos a empezar ya con Canto Ardiente. ¡Y hola, Shuki! ¡Bienvenidísima tú también! Vale. El ataque especial del Spazra enemigo aumentado. ¡Fuck! ¡Fuck! Vale. A ver, un momento... Es... Vale. A ver. Haga lo que haga, me va a matar. Porque es más rápido que yo. Básicamente es eso. Es más rápido que yo. Y no puedo... No puedo hacerle... Hacerle nada con Bulwerd de momento. Por lo tanto, vamos a intentar cambiar a Bulwerd. Y... Y que todo salga bien. Yo completando la Pokédex. ¡Qué pereza! Buah, yo tengo unas ganas de ponerme a completar la Pokédex. Que no te lo crees, chaval. Lo vamos a ir haciendo también en directos, evidentemente. Pero tengo unas ganas de ponerme a completar Pokédex. Que lo flipas. ¡Bien! Eh... Vamos con Fiu-Fiu. No, no me... ¡Lol! ¡Joder! Vale, igual Fiu-Fiu también es muy lenta. Tienes madera de estratega, como era de esperar. Mantén la concentración. ¡Uf! Fiu-Fiu es muy, 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 muy lenta, eh. Fiu-Fiu, con Fiu-Fiu no me puedo fiar. Lo que sí que puedo hacer es... Sacar a Prixiop. Y hacer un ida y vuelta. Y con suerte me lo cargo. Así... Así no pierdo el turno. Vale, fotocolisión. No me lo mata. Lo que pasa es que esta Spazra... Spazra está fuerte, eh. Spazra está bastante fuerte. Venga, ida y vuelta. Mata a Spazra. Prixiop vuelve conmigo. ¿Y a quién va a sacar Spazra? O sea... ¿A quién va a sacar Sayita? ¡Hostia! Prixiop aprende algo. ¡Carga dragón! Ataca de forma bruta mientras intimida al objetivo. Puede amedrentarlo. Es que pulso dragón me gusta más. Es que pulso dragón me gusta más. Y me acabo de dar cuenta de que Prixiop ahora mismo tiene más ataque especial que físico. Así que... Nos vamos a quedar con pulso dragón, eh. ¿Y a quién sacamos? No sé. A Yosuke. Yosuke puede... Yosuke puede... Puede funcionar. Ya por ser el más fuerte que cualquiera. Hombre, no que cualquiera... Vale. A Baluch. Entonces sí que vamos a volver a sacar a Bulwer. No me jodas. Con mi celulets con Faso Trotazo es más fácil. Va muy de sobrada Sayita. Bueno, yo entrenaré... Yo entrenaré ya... En directo. En propio directo. Entrenaré a... A un Ralts muy especial para... Para... Pues eso, ¿no? Para... Joder, tío. No me sale. Eh... Me cago en la puta. ¡No! Me mata. ¿Qué sucede? No vas a perder los nervios por nimiedades, ¿no? Joder, que casi me matas a Bulwer. Perra. Venga. A Baluch muertísimo. Yo voy a entrenar un Ralts muy especial. Eh... Para ponerme a capturar a los Pokémon que me faltan y tal. Ya... Ya os lo... Ya os lo enseñaré en directo. King Gambit. No sé lo que es, pero quiero curar a este hombre y ver qué es este King Gambit. ¿What? 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 Es muy épico. Me gusta mucho, eh. Me gusta muchísimo. Acero bicho, parece. Seguro que es la evolución final. No sé... No sé si es la evolución final de Tarantula. No parece. Me parece que es la... Es que no sé lo que es. Hostia, me ha reventado. Me ha reventado. Es que no sé lo que es, tío. No sé con qué atacarle. Ha funcionado. Esto, Chuy, ya sabes qué es. O es la evolución final del... Del Tarantula o es la del Nibble, creo. La del... La del... Saltamontes. Pero es nuevo este. Este... Vamos, no me jodas. Este es nuevísimo. El Beluza... Beluza era psíquico, creo. No se parece en nada a ninguno de los dos ratón. ¿Cómo que no? Y tanto que sí. Hostia, que no le veas tú el parecido. Venga, bola a sombra. Ah, Aguayet. Con prioridad. Eficaz. Ya está. Y el combate después de pasarnos la historia a Vipex. Además, bueno, si quieres hacer uno ahora por las jajas, podemos. Pero quiero decir, yo tengo que... Ah, ¿no era psíquico puro este hombre? Pues sería... Aguas psíquico, no sé. Venga, pues si quieres hacer uno por los jajas, está bien. Pero quiero decir, yo tengo que entrenar a... O sea, criar una... A estos pokémons, pero criarlos y tal. Démonos, yo que sé. Digamos, una semanita. Y... Y entonces ya sí que... Sí que cuando quieras podemos hacerlo. Tú también, tú también, entrena a tus pokémons. Al menos yo te recomendaría que los entrenases. Porque yo voy a intentar que los míos brillen un montón. No sé si lo voy a conseguir, pero bueno, lo voy a intentar. Vale, vamos a hacerle un Play Rove de estos. Venga, esquilo. Me va a hacer Aguayet, seguro. Ah, colmillo de hielo. ¡Hostia! Pues no me ha reventado de milagro, chaval. El beluce enemigo se ha debilitado. Batalla épica. Con... Con la señora esta... O casi la llamo Dianta, tío. Con... Con... Era... Nah, vamos a seguir con... Goat era planta puro, ¿verdad? O sea, si le meto así... Sí, sí, sí. Era planta puro. Si le meto un poquito de... 60... Es que este es mejor, tío. Pero es que... Mis ataques de tipo... Es que mis ataques de tipo volador son un mierdan. Son una mierda bastante... Bastante poderosa. Cara Antoña. Buah, me revienta. Con la Doña. Entiendo. Eh... Bueno, puedo hacer ida y vuelta... Y sacar a... Ah, no, claro, coño. No lo voy a matar si le queda un montón de vida. Pero bueno, aún así. ¡Pam! Eh, pues se ha quedado muy poquito, ¿eh? Vale. Que vuelva Prixiop. Sacamos a Fiu-Fiu. Yo creo que Fiu-Fiu aguanta, ¿no? Lo que me vaya a echar. Cara Antoña. Sí, tanto que aguanta. ¡Hostia! Lo que no me gusta es que haya más de un campeón. Se podría arreglar haciendo que el personaje principal consiguiera ser supercampeón. Pero no. Bueno, ya. Golpe rastrero. ¡Bam! El Gogout's enemigo se ha debilitado. Aglimora. ¡Ah! Vale. Vale, sí, 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 sí. Esta es la evolución del cacharro de perfume, ¿verdad? Hostia, ¿qué tipo era? Veneno psíquico, una cosa así, ¿no? No, o dragón. ¿Era dragón? Creo que era dragón algo. Ja, ja, ja. Arias, viene en no confiarte todavía. Podría... Podría costarte caro. Vale. Era veneno dragón, puede ser, creo. No sé, vamos a probar con un Cara Antoña. Luz que alumbras el camino de la victoria. Brilla por mí una vez más, Glimora. Se la ha puesto de tipo roca. Roca veneno era. Creo, no lo sé, da igual. Vale, Cara Antoña no te va a hacer una mierda. Claro, la capa tóxica. Sí, sí. Vale. Eh... ¿Confiamos? ¿Confiamos o no? Vamos a hacer una cosa. Primero. Antes de nada. Vamos a intentar... Como sé que Prixiope es el más rápido que tenemos. Vamos a darle un doble filo superpotente. Vale. Roca. Claro, sí. No lo he... La verdad que no... No... Así se ejecutan los movimientos a este nivel de competición. ¿Qué sientes al estar en la cuspide? Eh... Estupidez. Una tontuna bastante poderosa, la verdad. Pero explosión de tipo roca. Pero te quita el Tera o no. Porque como te lo hayas quitado... Me voy a cagar en tu padre. Vale, no, no, no. No se lo ha quitado. Yosuke tienes que acabar esto... Con un único ataque. ¿Vale? Yosuke... Tienes que acabar esto... Con un único ataque. A bocajarro. ¡Vamos! Siempre confío. No he pensado muy bien lo de... Básicamente lo que he hecho ha sido yo... Que soy un señor normal... Pegarle un puñetazo muy fuerte a una roca... Y me he hecho más daño yo. Claro. Es lógico. ¿Cuántos te quedan para ganar? Ya está. Superos ampliamente mis expectativas. ¡14.000 pavos solo! ¡Vuélveme millonario! ¡Perra! Tu uso de los movimientos... Es tan sublime como tu fuerza. Este es el nacimiento... De otro gran entrenador de Paldea. Mi más sentida enhorabuena... Por tus nuevos galones... Campeón Griderlord. Hostia. Es que nunca me acuerdo... De la voz que tenía esta tía. Siempre le voy a poner una voz... Mucho más femenina... De la que tiene que tener... Que es la de... Ahora sí que sí. ¡Enhorabuena de la buena! ¡Hala! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Gazen a Bang! ¡San combo de Dada! Ya abierto el grifo otra vez. Los entrenadores sois el verdadero tesoro de Paldea. Y quienes se coronan como campeones... Brillan con luz propia entre todos ellos. Campeón Griderlord... Ahora tu cometido es servir de guía y ejemplo... A los demás entrenadores de Paldea. Aunque no has dado... Ni una sola puta clase. ¡Eres un mierda! Vamos, te acompaño a la entrada. Vas a morir sin trabajo y sin dinero. Capullo. Seguramente cierta compañera de clase te estará guardando impaciente. Y va a ser más complicada que yo. No creo, pues seguramente Bulwer se lo pueda hacer todo. ¡Gridderlord! No hace falta ni que me lo digas. Te acaban de no hablar campeón. ¿A que sí? Sí. Te diría que no, pero sería mentir. Sí, ya lo sabía yo. En cuanto terminaste la prueba de aptitud, la super me llamó para darme notición. ¿Entonces por qué me has preguntado? ¿Qué manía tiene esta gente de verdad con preguntarme cosas que ya saben? Que si ya lo sabes, ¡no me preguntes! ¿Sabes lo que eso implica, no? Que los dos somos campeones. Pero yo soy mejor que tú. Como ambos hemos alcanzado el rango de campeones, ¿estamos en igualdad de condiciones? No, yo soy mejor que tú. Así que déjame hacerte otra pregunta. ¿Querrías ser oficialmente mi rival? No. ¡No! ¡No, puto mando! Es que, es que si hago así, cuando suelto el botón, como se va tan para arriba, detecta automáticamente como que le estoy dando para arriba. Pero no quiero darle para arriba. ¡Hola, jefe, jefe! ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. A la próxima decimos que no, jódete por ratón. Pero es que me ha pasado ya 47 veces en este puto juego, tío. ¡Toma! ¡Que no! Es lo que tiene la dislesia. Ahora que estamos a la par, puedo enfrentarme a ti sin cortarme un pelo. Es que estos dos verdes de aquí son tan bonitos. Así que venga, vas a ver cómo soy cuando me pongo seria. Pero cúrame. Campeona Mencía, no te persores tanto. ¿Qué pasa, super? ¿No ves que el campeón Griderlores, Kledirch y los demás acaban de terminar el examen de campeonato? Como campeona deberías tener más paciencia, haz más en cuenta las circunstancias de los demás. Tienes razón. Siempre se me olvidan estas cosas, perdonad. Además, ¿de verdad querrías que tu primer combate contra un rival a tu altura fuese en un lugar como este? Bueno, ahora que lo dice... Déjenos usar la arena de combate de la liga Pokémon entonces, por favor. Creo que hay un lugar incluso más apropiado para vosotros dos. ¿Más apropiado? ¿Dónde crees que puede ser Griderlore? Detrás de tu casa, Ciudad Meseta, El Mesón, El Tesoro. Detrás de tu casa. Ahí es donde combatimos por primera vez. Correcto. No estaría mal, pero me resulta tan familiar que quizá le faltaría ese toque especial, ¿sabes? ¿No se te ocurre en ningún otro sitio? Bueno, pues Ciudad Meseta. Es que en El Mesón, El Tesoro, no. Ah, ¿con qué Ciudad Meseta? El lugar en el que comenzamos nuestro viaje. ¿Te acuerdas de lo que nos dijo el director Clavel? No. Que el proyecto extracurricular consistía en la búsqueda del tesoro, ¿no? Sí, eso sí. Creo que yo ya he encontrado el mío. Un rival digno de que utilice todas mis fuerzas al enfrentarme a él. Mi tesoro eres tú, Criderlor. Acabo de ligar. Así que si no te importa, te espero en la arena de combate de la plaza mayor de Ciudad Meseta. Vale. Bueno, pues nada. Esta mujer, claramente mayor que yo, quiere una relación conmigo. Soy un puto crack. Vuestra relación basada en el respeto y la admiración motua me resulta envidiable. Por mucho que se me conozca como super, sé que la campeona mencía no se empleó a fondo ni siquiera en su combate final contra mí. Sin embargo, creo que contigo será distinto y te mostrará su verdadera destreza. Perfecto. ¿Su verdadera destreza en qué sentido? ¡Sallita! 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 ¡Sallita!